Ahora voy a mover la cámara, no sé cómo, con las manos sucias, me tengo que lavar una. Hola hermosa amiga, espero que estén muy bien. Hoy las traje de nuevo a mi cocina para enseñarles cómo hago unas arepitas de maíz. En Colombia se usa mucho hacer arepas de choclo, pues estas no son exactamente de choclo porque no es de maíz tierno totalmente, ya que yo voy a utilizar harina. Lo que voy a necesitar para esto es harina pan, harina para hacer arepas y esta casualmente es amarilla, pero regularmente la hago con blanca. Una lata de maíz dulce, de estas que consiguen en cualquier supermercado. Un poquito de queso mozzarella, yo voy a utilizar parte de queso mozzarella y parte de otro queso que se llama jalú. Pues me voy a utilizar dos quesos porque queda más rica cuando uno usa dos tipos de queso. Y voy a utilizar esta cosita que ya la he utilizado en otras ocasiones, que es como el procesadorcito que tengo. Ya está un poco viejito y partido, pero bueno, nos va a servir. Voy a empezar abriendo la lata de maíz. Y esta lata de maíz tiene 285 gramos cuando no tiene el agua. Obviamente le voy a retirar esa agua porque no quiero esa aguita. Bueno, 285 gramos de maíz. Tiene bastante. Esta es una de las latas grandes. También puedo utilizar maíz congelado. Algunas veces he utilizado maíz del que viene congelado, lo dejo de congelar y también lo proceso así. Empecemos. Ahora solamente lo coloco aquí. Esto está limpio, está manchadito. Miren, está manchado. Así me queda como una crema. Claro, obviamente está licuado. Y me gusta usar la espátula porque con la espátula siento que le saco todo. A esto no me queda un desperdicio con comida. Voy a utilizar este queso y lo voy a hacer de la manera perezosa. Voy a partirlo. Todo esto de la manera casera. Recuerden que yo no soy ninguna cocinera. Simplemente un ama de casa, cocinando para su familia. Voy a partir el queso así grande. Y lo voy a meter acá también. Si ven aquí como hay bastante queso. No voy a necesitar agregarle el mozarella mucho, solo un poquitico. Ahora le voy a agregar un poquito de mozarella para que le dé esa textura. Que se estire, ¿no? A esto le voy a agregar alrededor de una cucharadita de sal. Porque el queso que le apliqué no tiene sal. Este mozarella no es salado ni tampoco el otro. Pero si el queso fuera salado, sería mejor probar, ir probando la sal. Ahora voy a agregar aproximadamente una taza de harina. Yo estoy haciendo esto al ojo porque yo lo hago así, pero le estoy diciendo que es aproximadamente una taza de harina. Con la lata que les dije. O sea, como que la misma cantidad de harina y de maíz. Y lo voy a revolver así, decentemente, con esta espátula. Y si veo que como en este caso le hace falta un poquito de agua. Porque si le hace falta para hacer una arepa suavecita, voy a agregarle agua. Pero como no quiero perder el poquito de queso que hay aquí, voy a enjuagarla acá. Es como un cuarto de taza de agua más o menos. Es que estoy enjuagando el procesador con el agua que necesito. Y no boto eso. Utilicé hasta el último poquito de queso. Como ven aquí no se pierde nada. Ahora simplemente lo amaso un poquito con esto. Y ya lo dejo un ratito acá. Si es necesario, amasan con las manos. Pero es que yo esta espátula la amo. Porque esta espátula me ayuda a mí a hacer todo. Miren como me limpia los bordes y todo. No me lo voy a echar yo mal de ojo a mi propia espátula. Pero estoy que me compro otra para tener una de repuesto. Porque me encanta. Ahora ni siquiera sé dónde la compré. Ahí está. Ahora, para lo que yo voy a hacer es a poner una sartén en el fuego. Coloqué solamente media taza al final. No fue una taza compleja porque este maíz era más seco. Dependiendo, chicas. Por ejemplo, esta marca es una marca que compro por primera vez. Y el maíz estaba un poco más seco. Hay otros que ya vienen bastante desmenuzados. Entonces al colocarlo a licuar, queda más licuado. Si lo hubiera licuado más, también me hubiera quedado más aguada la masa. O si lo hubiera aplicado agua al principio, pero no. Entonces al final solamente le agregué media taza de harina. O sea que es más que todo choclo. Ahora puede que escuchan un sonido que es el extractor de la cocina, que no lo puedo apagar. Porque si lo apago no tengo esta luz que tengo aquí encima. Fuego así medio bajo. Coloco mi sartén. Le agrego un chorrito de aceite de oliva. Y lo voy a esparcir por el sartén. Me disculpen los movimientos. Esta es la manera que más se me facilita para grabarles. Ahora voy a esperar que se caliente. Y mientras tanto voy a tomar mi masa y la voy a amasar con las manos. Es una masa que está suave. Si ven, la consistencia es bastante suave. ¿Ven cómo sale? Es una masa dura. Aquí me salen alrededor de unas 8 arepitas. Perfectas. Ahora para cenar. No le voy a agregar mantequilla. No me gusta. Algunas personas le agregarán. A mí no me gusta. Yo cocino un poco con aceite. Casi no hago frituras y eso. Y le cuido un poquito el aceite a mi gente. Voy a mojarme la mano. Asegurarme de que ambas estén mojadas para que no se me vayan a pegar tanto las arepas. Hago una bolita así. Me redondeo. Estas arepitas a mí me gusta hacerlas más delgadas. Entonces voy a aplastarlas más. Ya cuando te dejas que los bordes estén redondeados. No me vayan a quedar así como... Como cuarteado. No me gusta. Y ya. Y la voy colocando acá. Y así. Aquí me caben 3 arepitas. Las arepas de choclo se hacen con la masa muy aguadita. Las que hacen en Colombia. Pero. Como este es mi canal y esto es a mi manera. Yo las estoy haciendo a mi manera. La manera que a mí me gustan. A mí me gustan más así. Más duritas. Porque esa es la textura que les gusta a mis hijas. Y. No sé. Siento que si les doy la otra no se la van a comer. Porque ya han probado cosas. Más o menos de esa textura. Y no les gusta. Entonces le voy a hacer con textura de una arepa normal. Aquí me van a caber 3 arepitas. Voy a dejarlas 5 minutos por un lado. 5 minutos por el otro. El maíz está cocido. Y la harina también está precocida. Entonces lo que necesito es que. Se pegue bien. Se termine de cocinar. No necesita más de 5 minutos por cada lado. Más que todo porque también son delgadas. Entonces voy a dejar estas arepitas acá. La cámara se quiere morir. Así que voy a conectarla un ratico. Y. Regreso ahorita. A mostrarles cuando las volteé. Estas arepitas yo las voy a tapar. Me gusta taparlas porque también me gusta que se cocinen bien. Las tapo y en 5 minutos volvemos. Bueno han pasado 5 minutos. Y yo voy a destapar mis arepas. Y a darles una vueltica. Así. Necesitan cocinarse un poquito. Todavía están crudón. Crudas. Así que. Vamos a esperar un ratito. Un ratito más. Y volvemos. Bueno amigas. Ya han pasado los 5 minutos que les dije. Qué delicia de arepas. Están doraditas. Por ambos lados. Están suavecitas. Súper ricas. Y ya es hora de servirle a mis princesas su cena. Ya están cocidas. Ahora les puedo colocar un poquito de mantequilla por encima. Un poquito de mantequilla por encima. Espero que se derrita. Y. Tan tan tan. Miren. Qué les parece. Y si quiero. ¡Listo! ¿Quieres cream cheese? A Dana le pongo mozzarella de cream cheese. Queso crema a ella. Y listo. Así les sirvo. Se lo tomo con un té en la noche. Le pongo la mantequilla porque ya desde el principio les conté que no tenía nada. Y no pensé que ella quisiera queso crema. Pensé que iba a querer queso de este. Ahí está la otra que me la pellizca. ¿Quieres comer? Espera un momento. Arepitas de maíz. Maíz. Deliciosas. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Que la prueban en su casa. Van a ver que no se van a arrepentir porque está súper deliciosa. Cualquier cosita me dejan saber en los comentarios. Alguna pregunta que tengan. Muchas gracias por sus deditos arriba, sus comentarios, sus suscripciones y sus recomendaciones. Yo por ahorita me despido. Le mando millones de besitos y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí en belleza. Bye, Gatti. Chao. Mami, Sassy, rara que ella pegó en mi cabeza. Ah, si le pegaste a tu hermana. Bueno, aquí está la mía. Vamos a probarla. Ahora, regularmente le voy a pegar un mordisco, pero como estamos en cámara y no le voy a mostrar mi mordisco, la estoy partiendo para que vean cómo, miren. Miren cómo le sale el queso. Súper rica. Bueno, voy a comer así solita. Está súper deliciosa. Está súper, súper deliciosa. Espero que la prueben y que me puedan dar su opinión sobre esta receta. Chao. Chao.